Buenos días, bienvenidos al canal de YouTube Esport Máximo, soy José Mario Pallajá y estoy muy feliz porque hoy voy a compartir con todos vosotros una ruta, digamos una excursión, una caminata para la lucha contra el cáncer de mama, fijaros. Pues estamos en la fecha 12 de noviembre 2017, hace un poquito fresquito, pero la verdad que a este está muy animado y se están presentando muchísima gente, espero que disfrutéis con el recorrido y nos vemos luego, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas, ¿qué? ¿Cómo vay? Bien, vamos bien, no, dale. Vamos a pedir que nos la hagan una así decente, de cuerpo entero. Ya hemos llegado a esta meta, que como dije antes, es una caminata para lucha contra el cáncer de mama, y ha sido genial, ha sido fantástica, con un buen tiempo, a una temperatura de 22 grados, y estupendo, estupendo, así que lo recomiendo para que el año que viene vengáis aquí y nos acompañéis. Muchas gracias, y ahora tenemos un picoteo, aquí lo vemos, para recuperar la energía que me gusta, y no olvides, por favor, que si te ha gustado el vídeo, pues compartirlo y dale link, y muy importante también, suscríbete, si aún no lo has hecho, y dale a la campanita para que los próximos vídeos que vaya subiendo, tú necesitas verlos o no verlos. Chao.